El Mix Mix, otra vez me enamoré Con el éxito que está de moda Vamos a gozar con Estudio 5 O sea, la cumbia Mix, otra vez me enamoré Escúchalo Y otra vez Un día a creer en el amor Estudio 5 Goza Y a ver, caitero Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Oye, brillé, otra vez volví a enamorarme Dios mío, haz que te olvides de mí Vecino, haz que te alejes de mí Y otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez, pudí a creer en el amor Pudí a creer en esta récord, otra mentirosa Desde ese mes, otra vez me enamoré Con las manos de arriba y aún me la escapía Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez me enamoré, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez me enamoré, otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez me enamoré, otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez me enamoré, otra vez me enamoré, otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré, otra vez me enamoré, otra vez me enamoré Y otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo soy Y otra vez me enamoré, otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré Y otra vez me enamoré Y seguimos disfrutando, seguimos bailando por aquí el momento De que escuches ese tremendo éxito para ti con mucho cariño Simplemente, esto se llama Tu ausencia ¡Gózalo! ¡Gózan las cumbias con Estudio 5! ¡No me las capillas! ¡Lo baila, lo disfruta! Esto se llama Tu ausencia ¡Gózalo! ¡Venny Montalbán! Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tu ausencia me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere ¡Eso! ¡Prasimo Montalbán! ¡Eso es Montalbán! ¡Gózalo! 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 Y la mano hasta arriba ¡Mama que se ve! ¡Eh! 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 ¡No pidas que a fíjate la vaina de otra! No sencilla me mata Y el llanto me desgarra el alma No sencilla me mata Y el llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Mala y a mi suerte Mis signos solo son tormentos Tormentos que matan Que matan de dolor mi vida Tormentos que matan Que matan de dolor mi vida Mala y a mi suerte Mis signos solo son tormentos Tormentos que matan Que matan de dolor mi vida Tormentos que matan Tormentos que matan Que matan de dolor mi vida Tormentos que matan de dolor mi vida ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú no cito! ¡Volta a mi suerte! ¡Doncencia! ¡No se la cuna parecido cinco! ¡No me la casilla! ¡Tu gran es éxito para ti! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso fuerte!